En las últimas semanas, varias acciones delictivas han generado incertidumbre en la comunidad. En algunos sectores rurales, los robos y extorsiones han incrementado. Incluso las escuelas han vuelto a ser blanco de los ladrones. Afortunadamente, este fin de semana, los dueños del Bajeno ingresaron a la sede. Se nos llevaron cinco equipos portátiles y un video BIN, elementos que fueron donados por el programa Computadores para Educar. Estamos muy tristes porque nos han hurtado nuestros cinco computadores portátiles en aquellos que hacíamos actividades, pintábamos, dibujábamos, escuchábamos música y otras cosas más. Y también nos han robado nuestro video BIN, donde nuestro profesor nos ponía películas y escuchábamos música. Se pretende informar a las autoridades competentes para que ellos tomen medidas pertinentes con relación a los robos. La idea es identificar si los computadores están con códigos para poder hacer seguimiento a estos y tratar de identificar si de pronto acá en las casas donde se puedan vender estos equipos, pues también podamos mediar situaciones de poderlos encontrar si se van a vender acá en el mismo municipio. Nosotros como Secretaría de Educación, Cultura y Deporte le manifestamos a la comunidad el compromiso de que todos trabajemos articulados. La idea es que todos los implementos de dotación de las escuelas y de las diferentes sedes pues sea cuidada por los docentes, por los estudiantes y también por las comunidades. Otros hechos delictivos también han sido reportados en la localidad en los últimos días, entre ellos un homicidio en la madrugada del día miércoles, el cual es materia de investigación por parte de las autoridades. Este homicidio acarrea retalaciones por control de las zonas. La Policía Nacional también reportó acciones en contra de grupos, estructuras y personas al margen de la ley, logrando capturas mediante operativos de registro, control y allanamientos. Afortunadamente en conjunto con la SIJIN, la vigilancia, el ENCAR, que son los grupos de apoyo que tenemos, y el Ejército Nacional, logramos desarticular una de las bandas importantes en el municipio, más conocida como el 20 de julio, la cual está encabezada por alias Brian Oquendo. En estos momentos están siendo judicializadas cinco personas, está inclusive el cabecilla principal. Tenemos la incautación de unas armas de fuego, son aproximadamente cuatro armas de fuego, munición, estupefacientes, porque ellos se dedicaban obviamente a la comercialización, al sicariato, y por medio de esto se financiaban extorsión, tenían nuestro municipio bastante golpeado por la extorsión. Con este mensaje queremos decirle a todos aquellos que buscan entorpecer nuestra seguridad y la seguridad del municipio, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguirles dando duro, como decimos nosotros, al delincuente, gracias a la información de la comunidad, quienes son las que también nos han dado información oportuna para lograr dar con estos casos importantes. Las autoridades siguen haciendo el llamado a la comunidad para que denuncie, pero también los ciudadanos sugieren mayor acompañamiento donde se han presentado los hechos delictivos, que ya se han vuelto reiterativos. Gracias.